Hola como estan? Bien, Tomalo, bueno, 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 un saludo para Uzi Gold Games que me pidió y mi saludo y bueno, le pedimos un gran saludo a Uzi Gold Games que siempre me sigue desde los 150 subs y le vamos a hacer promo también y no he visto ninguno de sus videos y que bueno, se hubiera trucos, memes, sonidos y todo eso, así que bueno, ayúdanlos a que crezca más en el canal porque sólo tiene 14 suscriptores y bueno así que tiene un like así que vamos vamos sí sí dale me gusta y dale me gusta lo que hago suscríbete dale like no seas forro y bueno acá te hace un cosito así que bueno acá te está mostrando acá un shocker troll y no sea una pistola dorada y también acá uno me me saber a ver los memes a ver y como verán son memes no sé re re no no sé no sé acá 280 p una piedra 180 p un castillo re loco mira voy a provocarle cáncer de pie a todos soy gamer y no salgo de casa pero yo soy el astro rey los rayos adiós como cuando los niños juegan mucho a rainbow six y qué es eso de rainbow six y que 1998 2019 yo nunca cambian las cosas plan y gol de bombas bien plantas cuando el loco del equipo se lanza sólo contra el equipo enemigo hola muchachos hoy ya vine y el sacrificio termina ganando la partida lo logró ese lo logró no sé qué dice ahí su requisito porque está muy mac man yo tratando de comer un juego con mi pc de 2gb de rom cuando no puedes ganarle a tu amigo en la resta del coffee te dice que escoja rural yo no soy la princesa te puedo atacar en algo más no gracias tenga un buen día soy en el pc o dios mío y silent hill valve para ver a ver a ver a ver a ver a ver entendí la referencia porque valve no es tan famoso y no hay ninguno no y mira no hay nada corriendo no enfrentando no hay nada diciendo no hay nada atendiendo no control se controla cuando invita a un amigo que juega a fortnite a verte jugar porque le pasa gritando a otros encontré en el aquí no hacemos eso y a ver qué es este me para los 19 años todos los 19 años de cagar world strengthens my concept yo mato con la ja ja ja